Amadeo, hay un punto como que siento que todavía quedamos en el vacío. El código entonces es flexible para los menores, pero también para la responsabilidad, lo que es la parte de la responsabilidad de los padres. A juzgar por lo que tú habías dicho. Básicamente te hice mucho hincapié de que el código del menor, la necesidad es de que sea actualizado y adecuado a la realidad dominicana es porque contiene muy escasas sanciones para los padres. Pero muy escasas, y te mencioné algunas. En el siguiente tema que me mencionaste sobre dos niñas que fueron violadas. Sí, tres niñas y dos que, o sea, violaron tres niñas y dos que quedaron embrazadas, el padre. Exacto. Ahí cambia un poco porque ahí, básicamente, los artículos 262, 263 y 264 del Código Procesal Penal, establecen lo que se llama la complicidad de cualquier persona cuando tiene conocimiento de la ocurrencia de un delito y de un hecho. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito, un crimen, algo sancionable por el código, está en la obligación de darle parte a las autoridades. Inclusive, el artículo 264 exonera de responsabilidad a la persona que fue alante e hizo la denuncia del hecho que vio, que constató y que está ocurriendo. Cuando no lo hace y mantiene ese delito callado, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, puede someterlo por complicidad. Y el Código Penal, inclusive, puede contener otras figuras, a veces como hasta el homicidio culposo, si se tratase de un homicidio. Pero la complicidad, cuando la persona tenía conocimiento, como la madre, de que a sus hijas le estaba sucediendo eso y se quedaba callada, al igual también como mencionan a la madre de ese señor, pudieran ser procesadas, se le puede solicitar medidas de cohesión, todo eso. Pero ella establece que tenía miedo, que la amenazaba. Bueno, lo que pasa es que el miedo no está establecido en nuestra legislación como una excusa para usted no hacer lo que debe hacer. Lo que la ley dice. Entonces, cuando usted se refugia en que yo tenía miedo, se coge el riesgo de que la sometan a la justicia por complicidad, porque era como ustedes comentaban anteriormente, una madre cómo puede soportar eso, de saber que sus hijas están siendo violadas por su propio marido, por el padre de ellas, y se queda callada. O sea, una madre muchas veces está en la obligación de defender a sus hijos hasta con su vida. Y el dejar que eso haya seguido corriendo, posiblemente, y no se sorprendan, de que la Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo la acuse a ella en ese proceso por complicidad, porque ella tenía pleno conocimiento, sobre todo cuando salieron los embarazos, no podía decir que no lo sabía. Exacto. No, es que es así. Y ella tiene que, hay que aplicarle sus sanciones. En el caso de la madre de, la pequeña de Santiago, veo como que en un momento la apresan, en otro la sueltan, como que le van a quitar la custodia. O sea, legalmente, ¿cómo tú definirías ese caso? ¿Qué procedería? Exacto, ¿qué procedería? ¿Qué entiendes tú que debe de proceder en ese caso? Como yo soy un estudioso de los códigos, por eso te puedo decir, cuando a ella la apresaron, la ley te puede variar por pequeñas cositas, por pequeñas acciones o actuaciones, te pueden variar inclusive los años. Cuando yo vi que apresaron a la madre de esa niña en Santiago, inmediatamente yo dije, están perdiendo el tiempo con ella. ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Porque el código del menor no establece ninguna sanción para esa madre por un descuido de mandar a un muchacho a esa hora a un colmado, a los curos, a comprar bebidas alcohólicas. O sea, el código no le trajo sanción, por eso es que hablamos de actualizar y adecuar el código a la sociedad dominicana. Por ejemplo, el código establece una sanción para los dueños de establecimientos que no le pueden vender bebidas alcohólicas a menores, pero para el dueño del establecimiento. Ahora, nosotros muchas veces estamos ante una situación procesal que el que le vende la bebida hay que probárselo más allá de toda duda razonable. Yo ejerzo el derecho día a día en los tribunales, solamente hoy es el día que yo no tengo audiencia. Y yo te puedo decir, lo trabajo que pasa a un abogado, en el caso mío que siempre estoy acusando, yo tengo que demostrarle a un imputado cinco veces, más allá de toda duda razonable, la comisión de su delito. Entonces, en ese tema de la venta de alcohol, ahí el código del menor establece una sanción, pero hasta el probárselo al dueño del colmado, si sucedió o no, le da mucho trabajo al Ministerio Público. Cuando te menciono los temas de responsabilidad de los padres, y te dije también que el código establece poca responsabilidad, te voy a poner un caso en donde a un padre le conocieron una medida de coerción de tres meses, pero son casos excepcionales, y es cuando los padres se están beneficiando de una gratificación sexual de su hijo con un adulto. Ya ese es otro tema. Por ejemplo, hay un caso en la línea noroeste de un síndico, un alcalde, que estaba conviviendo con una menor. ¿Cómo? ¿Y quién es alcalde ese? Espérate. No recuerdo, fue un caso que el alcalde inclusive le impusieron tres meses de prisión preventiva, en lo que se acusa. Sí, en lo que se averigua el caso. Exacto, pero también al padre de esa menor le fueron impuestos tres meses de medida de coerción porque el padre recibía un chequecito del ayuntamiento. Entonces, él sabía que su hija menor estaba viviendo con el alcalde. Claro, por el chequecito. Y por el chequecito, entonces, él pagó las que tenía que pagar. Pero fíjate que son casos muy específicos de irresponsabilidad. Porque ya hay una explotación. Y que se puede comprobar. Y ahí se entra en explotación y eso. O sea, ya ese es otro tipo. Amadeo, vamos a hablar un chin de otro tema rápidamente porque tenemos ya que despedirnos. O sea, el tiempo de televisión es bárbaro. Pero ¿qué es lo que pasa con Argeni? Que no lo terminan de traer. El de la onza. Que eso es algo como que yo no comprendo. Bueno, hasta la esposa la soltaron, la pobre, que no tenía nada que ver. Y todavía Argeni anda caminando. En el caso de la esposa le variaron la prisión preventiva. Sí, claro. Algo que siempre yo menciono, y es porque lo vivo a diario, el Código Procesal Penal en República Dominicana es un código demasiado garantista de los derechos de un imputado. Un imputado tiene tanto derecho que en poco tiempo va a tener derecho a delincuenciar y a delinquir. Exacto, por eso es que son recurrentes. O sea, el código es una patente de corso. Garantista. Se lo digo, se lo repito y no he dejado de decirlo. Le puede beneficiar a un hombre serio, a una familia seria, pero el 99% son los delincuentes los que se están beneficiando del código. Por eso es que la policía dice, pero yo lo aprecé hace un mes. Y está otra vez en la calle. Exacto. Entonces, con el tema de la extradición de Algenis, hay otra situación procesal que se da en República Dominicana. Los tratados de extradición tienen una serie de requisitos que se convierten en una tortura para la víctima que necesita justicia. Y entre algunas complicaciones que esos imputados te presentan, caso también de Paola Languasco, ellos se pueden hasta inventar una querella contra ellos allá o lo acusan de la comisión de un delito. Y ya eso impide la extradición. Entonces, hasta no terminar allá no pueden venir aquí. No pueden ser extraditados mientras tienen un expediente allá. Exacto. Bueno, Amadeo, gracias por tu participación, hermano, en el programa. Te queremos tener aquí con más tiempo. Tú no votas. No, no. Siempre me invitan, pero a veces la hora complica mucho. Sí, voten en tribunales. Bueno, señores, no nos camin. Volvemos con Arely. Ahora viene Arely a hablar de sexo y también a dame mi cocotazo. Porque ella es conmigo que siempre quiere aclarar.